Hola amigos y bienvenidos a otro video de Fire Emblem Heroes y bueno vamos a checar rápidamente todo lo que tenemos disponible en el juego me había perdido algunas cosas en lo que es el viaje y la llegada aquí a Canadá pero me gustaría compartirles algunas de las cosas que bueno ya están para todos aquellos que tampoco tienen mucho tiempo de conectarse al juego bueno las de las novedades no pero que bueno tampoco son tan novedades ya teníamos la batalla de vínculos de Micaiah y Sote así que chequenlo también se renovó y a mí me falta completarlos ni siquiera he jugado mucho así que por eso es que no he hecho nada también semanalmente bueno ahí son orbes obviamente también tenemos lo que son los mapas especiales que son los dominios rivales eso también chequenlo no se lo vayan a perder y bueno eso es en los mapas especiales en la historia es lo único que creo que si he hecho son los retos en cadena o creo que no ya ni me acuerdo una abeja casi me pica creo que a ver no pero es en anexos ahí está si no no he hecho ni uno de hecho ayer probé creo este y ya perdí y no hice nada más no se los pierdan los anexos así que vayan chequenlo los retos en cadena en anexos ahí ya tenemos disponibles más orbes y de ahí en fuera bueno en los eventos todavía tenemos la tormenta no que días restantes tenemos dos en el nombre del caos se llama la tormenta y bueno la batalla de toques ahí también nos están dando recompensas recuerden hacer de la tormenta sus dos peleas diarias que les da el multiplicador digo no se pierdan eso también ayer estuvimos recogiendo ya en el coliseo lo que son las plumitas y todos estos recursos yo bajé a 18 me parece si estaba en 19 bajé a 18 digo no está mal ahí también me falta hacer los retos para completar las recompensas 3000 plumitas una orbe no está nada mal y bueno eso es en cuanto a lo nuevo para bueno yo que ando medio desconectado ya para todos ustedes que están diario bueno pues no se les hace extraño ahora en cuanto a los banners ya platicamos en el vídeo anterior sobre el c wild como ven yo ya hice mis invocaciones y llevo una tasa de aparición de 3.25 por ciento o sea no tenía muchas orbes pero bueno faltan 23 días para que se acabe yo voy a estar metiendo todo mi esfuerzo y todo mi poder en este banner porque las cuatro unidades están excelentes y bueno ya hice mi invocación gratuita ahora como pudieron ver en la pantalla anterior pues bueno yo ya tengo ahí a mi héctor que estuve que invoque y en el en el gratuito y que es neutro y bueno estoy muy contento con él la verdad es que me hace me ha hecho una unidad muy muy buena el sello sacro obviamente no lo voy a estar llevando definitivamente con ese aunque no es mala idea de hecho para usar vulcano de una mejor manera así que bueno no sé que ustedes que unidad invocaron yo les recomiendo héctor porque bueno puede atacar en la fase del jugador y del enemigo si mal no recuerdo a mí se me hizo muy bueno se me hizo se me hizo muy buena esa esa habilidad no de que si la unidad inicia el ataque ejecuta un ataque doble no y con la malte si nos pegan a nosotros pegamos doble o sea consecutivo cuando nos pegan a nosotros ajá bueno tenemos que tener el 50 por ciento de hp o más no así que se me hizo muy bueno héctor en las dos fases es muy bueno aparte con su ola de resistencia par 3 es bastante bueno sellos acros bueno yo le estoy poniendo este por el momento pero pueden cambiarlo puede ser sable pesado no sé porque tiene muy buen ataque 53 sin el sec sin el sello obviamente no así que bueno esa es mi recomendación del día amigos espero les guste este vídeo también un poquito corto entre estos vídeos estoy haciendo el blog así que espero que estén muy bien nos vemos en el siguiente vídeo de fire emblem heroes esto es común un update una actualización de todo lo que me he perdido con ustedes lo estoy haciendo en este momento que estén muy bien y yo les envío un saludo a todos desde acá el que gris anda por aquí también él se metió a la librería y echar desman con con la chava de la recepción pero bueno ya lo conocen saludos y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.